Bien, pues para paliar las secuelas que esta pandemia deja inevitablemente en la economía y en el empleo, el Gobierno destinará más de 10 millones de euros para planes de empleo en Castilla-La Mancha. En Albacete se espera contratar a cerca de 600 personas en 70 ayuntamientos con un presupuesto para la provincia de aproximadamente 2.700.000 euros. Se contratará a trabajadores en paro del régimen especial agrario que realizarán en toda Castilla-La Mancha más de 370 obras y servicios municipales. Son trabajadores del régimen especial agrario que van a realizar obras o servicios de interés general para los municipios. La gran novedad de esta convocatoria del año 2020 es que los trabajadores contratados van a percibir un salario superior al del año pasado, puesto que se contempla el incremento del salario mínimo interprofesional.